Bailaré toda la noche Y nos vamos con Karen Paola Bailando hasta el amanecer Cuidado, 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 cuidado Ay, ay, ay El éxito de Karen Paola Bailando hasta el amanecer Si es lo que es cuando me acerco Cada parte de mi cuerpo Hoy se mueve por ti Si es descifrando lo que siento Porque en cada movimiento Hay algo para ti Aunque sé que esto es un juego Moraré cada pensamiento Que me aleje de ti Solo quiero seguir nada más Bailaré toda la noche Bailaré contigo hasta el amanecer Cuando te despieras Paré que me busques Aunque no me encuentres Contigo estaré Bailaré toda la noche Bailaré contigo hasta el amanecer Cuando te despieras Paré que me busques Aunque no me encuentres Contigo estaré Bailaré contigo hasta el amanecer Siento que estaré toda la noche Olvidando lo que pienso El mundo es para mí Aunque sé que esto es un juego Moraré cada pensamiento Que me aleje de ti Que me aleje de ti Solo quiero seguir nada más Bailaré toda la noche Bailaré contigo hasta el amanecer Cuando te despieras Paré que me busques Aunque no me encuentres Contigo estaré Contigo estaré Bailaré toda la noche Bailaré contigo hasta el amanecer Cuando te despieras Paré que me busques Aunque no me encuentres Contigo estaré Bailaré toda la noche Bailaré contigo hasta el amanecer Cuando te despieras Paré que me busques Aunque no me encuentres Contigo estaré Bailaré toda la noche Bailaré contigo hasta el amanecer Cuando te despieras Paré que me busques Aunque no me encuentres Contigo estaré Karen Paola y su éxito bailando Hasta el amanecer Nos hace bailar a todos Karen con esta canción Oye que Juan Pedro no se haga loco Que yo escucho todos los comentarios Mientras estabas bailando